Música Sirva trago señor cantinero, porque ahí vengo borracho y despechado Y me quieren matar una pena, sirva más botellas hasta que se amanezca Hoy mi vida no me importa nada, una ingrata mató mis sentimientos Si borracho más me acuerdo de ella, vaciando botellas tengo que olvidarla Y semente ella me engañaba, y yo confiado la creía una santa No la maldigo, tampoco la desprecio, ella mucho tiempo me regaló su encanto Música Sirva trago señor tabernero, quiero ver la mesa repleta de trago Póngame canciones que lleguen al alma, que suene el despecho y brindemos por ella Hoy mi vida no me importa nada, una ingrata mató mis sentimientos Si borracho más me acuerdo de ella, vaciando botellas tengo que olvidarla Tristemente ella me engañaba, y yo confiado la creía una santa No la maldigo, tampoco la desprecio, ella mucho tiempo me regaló su encanto No la maldigo, tampoco la desprecio, ella mucho tiempo me regaló su encanto